Música Hola a todos, aquí KCCM, teniendo los videos de dinosaurios reportándose en un nuevo video Aquí viene un directo sur, con lo que parece ser que es un químico Y lo que viene siendo una SD70 CD LIDAR, aquí viene Uylo La 4222, ¡ah! ¡Me están plaseando! ¡Ah! Unas buenas polvas y flasheados Dos góndoles gigantes, cisternas Dolvas, flete vacío de CEMEX En la góndola Y las cisternas del PSM ¿Ya se va a acabar? Es el químico Ahí se acaba Y te ven, ¿verdad? AFT de Kansas Ahí se va el químico hacia el empalme Con la 4222 Ahí se va Hasta la próxima